CRASH CRUSH Hola muy buenas como estan gente de Youtube El dia de hoy estamos aqui por otro capitulo mas El dia de hoy vamos a tratar de completar el CRASH CRUSH Asi que vamos a continuar de una vez por todas Vale estamos aqui completando el CRASH CRUSH CRASH CRUSH CRASH No se me complica un poco Creo que era CRASH CRUSH Ok ya ok Mejor dejo de hablar Y otra vez esta venga bola de nieve Bueno ya que ya que vamos 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 CRASH Ok siempre cagandola desde un principio CRASH Porque siempre se hace eso No 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 Ok una vez mas Debo estar tranquilo aca Ok a ver Si mal no lo recuerdo Debo venirme todo por aca Ok ahí esta Siguele 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 Salta Saltos Saltos lentos Saltos lentos Ok espero que se caiga ahi Si se cae Si se cae Vale llegamos al checkpoint Hoy Y como la Como era Como era Como era Como era Ah Ah ya vale 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 Ok Venimos aca Aca Ok Sigamos guardando aca Vale Dechemos las cajas Las cajas Las cajas Las cajas Las cajas Ok agarramos la fruta A ver A ver si puedo regresar mejor aca Ok Vale 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 Ok Ok Voy por aca de vuelta Aquí era donde estaba el problema antes Asi que Ahí esta Ah se me olvidó esa fruta No importa no importa Ya tenemos mas vidas Asi que vamos a entrar aca Ah genial Me trajo de vuelta Ok Bien Me guardo casi en este nivel Ah Mandé a volar Amenso la La fruta Ok Guardamos Y Ok No No funciono eso Y esto tampoco funcionaba Esto no estaba en mis planes de hecho Ok Aquí es donde salto Debo tener cuidado mas aca Creo que con un salto simplemente basta Oh Genial 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 Más saltos Cuidado con el nitro Genial eso si esta Ah Otra vez Vale Vale Una vez mas Ok Aquí voy Tranquilo Oh Porque siempre se me olvida pasar por esa parte digo yo Pero ya que Se buggeo Se buggeo Vale Si lo sabía No me respondía Salto Y sigue sin responderme Ok Salto Salto una vez mas Genial Estoy tan cerca Estoy tan cerca Tan cerca de llegar Pero esto me lo impide Esto realmente me lo impide Vale Nitro Ten cuidado con el nitro Aquí me agacho Ok Ok Ahí estamos Ahí estamos Creo que es la segunda Faltaría una tercera O cuarta tal vez Agarro acá la fruta Agarro el checkpoint Y hay que guardar Y vamos de vuelta Uf Genial eso si no lo voy a venir Ok Aquí agarramos esto Vamos tranquilos Ok Ok Tranquilo 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 Vale Vamos de vuelta De vuelta Espérate Espérate Así que vamos acá Ok Vamos Vamos Sacate Saltamos 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 de vuelta Ah No se No se No se No se Se esta comunicando Vale No Ok Guardo Por si la duda Ah Genial Dime que puedo saltar acá Ok A puro saltito Lo haremos a puro salto Ok Vale Así que Guardamos acá Saltamos hasta acá Ok Aquí saltamos Vale Vale Agachas 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 Tenemos que regresar por allá Otra vez Otra vez Ok Guardamos acá Acá con el saltito No No me funcionó para nada Otra vez Agarramos la vida Ok No No era de los que saltan Ok Así que aquí hay que hacerlo con cuidado Vale Casi Ahí esta Perfecto Ok Ok Aquí hay que saltar simplemente Entonces Guardamos acá Vamos por esta parte Agarramos aquí Ok Cuando descubra el modo de subir Ahí esta Miren Ah Yo lo quería hacer diferente Ok Y eso ya sería todo por el bonus round de este nivel Vamos Vamos Una vez más A la selva mítica Ah el cristal Aquí está el cristal Perfecto Ok Vamos a guardar acá Compramos las cajitas Ok Nos da más frutas Perfecto Vale Vale Entonces agarramos acá Agarramos la fruta de acá Y 99 Y nos faltaba una Pero ya que ya dejamos Ahí esta Ya completó otra vida Ok La cajita No se No se a donde voy No se a donde voy sinceramente Yo solamente Vale Una vez más Una vez más Tranquilos 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 Ok Me voy a estar totalmente preparado Lo esquive mejor dicho Vale Vale Espérate Como hice eso Como hice eso En serio A ver Espérate Espérate Voy por acá Y antes Y antes No la otra 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 Estaba tan cerca 55 57 Si Me faltaron Dos Si Me faltaron dos Las dos finales me faltaron Pero ya que Ok vale Crash Crush Así que lo logramos Así que Vaya al fin Si que lo logramos Espero les haya gustado este episodio Ya saben que pueden comentar y suscribirse Para tener más contenido de este mismo tipo Y pues bueno Esto sería todo Y nos veremos en un siguiente episodio Más adelante Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!